Hola amigos youtubers y bienvenido a uno de mis nuevos vídeos sobre sexo, amor, antropología y esas cosas. Hoy toca día de los enamorados. También es el día del sexo. ¿Versus sexo contra amor? ¿Es compatible? Pues claro, es compatible, evidentemente. Bueno, no quiero desmontar mitos, ni quiero bajar a nadie la ilusión de que es un día comercial, bla bla bla, producto de los grandes comercios para que se venda más. Fíjate que yo en mi caso considero que bienvenido sea, que a mí me parece bien, sinceramente, que se monten campañas para celebrar el amor y consumamos no me pase nada mal. Consumimos por la guerra, porque no vamos a consumir por el amor, que siempre es mucho más agradable de ver. Pero bueno, sí vamos a desmontar unos poquitos falsos mitos que han creado para topernos el coco. Y hablaremos un poquito del desamor, que parece que no tenemos día del desamor, de los desenamorados. Sería estupendo, ¿eh? Y somos muchos más los desenamorados que los enamorados. Pero bueno, el amor es algo multidisciplinar. Empezamos bien, empezamos fuerte. Por lo tanto, que un santo sea el que dirija este tinglao, a mí me hace sospechar un poquito de que aquí hay ciertos niveles de manipulación alucinantes. Pero bueno, vayamos a ver. ¿Qué es el amor? El amor es un estado emocional, es algo que se siente, que no podemos controlar. Por lo tanto, tiene una parte biológica. La parte de la dopamina, de que cuando sentimos algo por alguien, ¡guau! Nuestro horizonte, y más allá del horizonte, lo único que vemos es esa persona. Y es genial. También tiene un complemento psicológico. Queremos enamorarnos. El ser humano es un ser social, no quiere estar solo. Pues claro, no, no va a estar solo. No está así que nuestro pensamiento funciona mejor cuando estamos relacionados con pareja, con gente. Pero es un complemento que nos hace falta, nos hace felices. Claro que sí, ¿por qué no? La social, si hay algo que socialice en esta vida, es el amor y el sexo. Ambas cosas, ¿eh? No confundamos. De hecho, no. Aunque existe, por supuesto, la capacidad de tener sexo sin amor, generalmente asociamos lo afectivo a lo sexual. Por eso tenemos tanta represión a la hora de educar y a la hora de enseñar. Generalmente en las escuelas, fíjate, hablamos de... Cuando enseñamos sexualidad, cuando hablamos del amor, hablamos desde un punto de vista preventivo. Nunca jamás de del placer. E incluso aunque no haya sexo, el amor produce placer. Se llama la palabra placer, placer que esté fea. Con lo bonita que es. Placer. Creo que es una palabra más bonita del castellano. Es social. Hace que compartamos, conectemos. Hace que nos comuniquemos. Fijaos, sí, es importante el amor. Claro que sí. ¿Y qué pinta esa aparentina? Bueno, claro, y cultural, que se me olvidaba. Como un antropólogo, no me puedo olvidar de la cultura. Porque el amor romántico del que estamos hablando es amor cultural. Rara vez a lo largo de la historia se ha podido dar el amor cultural. Siempre eran con fines reproductivos, por supuesto, guiados por gente como este, ¿no? Como Valentín, que ahora dice ser el santo. Pero bueno, si es un santo, santo, locura. ¿No dicen que yo es de sexo o nada de nada? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver un santo con el día del sexo y con el día del amor? Bueno, el amor fraternal, este de que pase amor a todo el mundo, pues como que bien, ¿no? Pero para eso yo creo que hay una piñera ya de santos destinados al tema. Pero así en concreto, pues el único propósito lo puso la iglesia. Para quitar, desmitificar ese rito pagano de Cupido, de Eros, de los dioses romanos, del politeísmo griego. Que eran mucho más divertidos. Cupido, que ya sé, era un tío bastante más mágete. Aunque esa maniedad, representarlo con forma de niño, pues yo qué quería que te diga. Bueno, fíjate, quizás los griegos estaban tan avanzados que ya se entendía que había etapas en la sexualidad infantil que están ahí. Y que no hay que prohibirlas, hay que educarlas, hay que reenseñarles a descubrir sus cuerpos y sus realidades. Pero bueno, ya no nos olvidemos que hablaba de enseñar, el tema del placer parece ser que como que no. Pero era mucho más divertido el tema griego, el tema romano, ¿dónde va para? ¿Qué hace la iglesia? La cultura judeocristiana es muy curiosa, porque tiene un señor, un tío, ahí Valentín, que nos está hablando del amor, que hoy es el día, y resulta que se ha pasado toda la vida reprimiendo a todo el mundo. O sea, amor siempre misionero. El placer, por placer no, ¿eh? El amor se hace por amor al arte, evidentemente, y por procrear. Bueno, vale, tiene que tema. El hombre puede gozar, pero la mujer no, ¿eh? La mujer tenía prohibida ese disfrute y ese goce del amor. Ella es un mero agente reproductivo que no cuenta. Brutal, ¿no? Y me ponen un santo para representar este día. Es que no, nada me dices. Por supuesto, nada de orientaciones sexuales, ¿eh? Siempre misionero y amor heterosexual. Y, bueno, y se podría aceptar y entender la prostitución, pero siempre con fines de dar placer a los hombres porque se lo merecen. Nosotros somos así de chulos y te lo hemos merecido siempre. Venga ya, hombre. Los griegos estaban más evolucionados. De hecho, Cupido, y os voy a desmontar un mito, no era el dios del amor tal y como lo pensamos. Era el dios del amor gay. El dios del amor heterosexual era su hermano enteros. Y tenía un tinglao montado entre los dos que no te puedes imaginar. Estamos siempre de peleas. Al final ganó Cupido. Veas cómo ha quedado artero. Pobrecito mío. Pero, bueno, se hizo él con el papel estelar y ahí estamos, la parte bien. Y me parece genial, ¿eh? Pero, bueno, ahí estamos. Estelar, por cierto, era del amor correspondido, ¿eh? Tenía un empeño alucinante en perseguir al amor no correspondido. Porque esto no puede ser. Aquí se tiene que agregar el toquizqui. Pero a muchos más divertidos, por favor, montaban orgías. ¿Sabéis lo que significa la palabra orgía? Significa ritual, brutal, festivo, de comida y sexo. Comunicación, lo que estábamos hablando antes. Mucho mejor que el santo hay que te está reprimiendo. Esto te está dando. Chicos, chicas, llegad, disfrútamos del amor. Disfrutémoslo bien. Feliz día de los enamorados. Claro que sí. ¿Y los desenamorados o los no enamorados? ¿Por qué no tenemos un santo? Ah, como esto ya se supone que no. Que no tienen, como no tienen amor, no tienen sexo. Entonces vamos bien, los tenemos controlados. Bueno, que la pajilla se inventó para algo. La masturbación, el autoamor, el hecho de tener una bonita proyección de uno mismo. Es maravillosa, claro que sí. Debería de haber un santo para los desenamorados. Hombre, las hay santas y vírgenes para todo tipo de desgracias. Angustias, dolores, purísima concepción. Todos son números de vírgenes y de santas. Curioso, ¿no? Ese machismo tan rancio del catolicismo. No hablemos de otras culturas. O sea que más o menos viene a ser lo mismo. Pero, bueno, hablo de la que corresponde, de la de occidente. No obstante, a mí me gusta. Yo recuerdo algún paseo por Londres. Qué bonito se pone Londres y lea a los enamorados. Es que está lleno de corazones. Es una cosa que no importa. O sea, da igual que seamos colonialistas. Da igual que mientras tanto tengamos a un lado de la guerra. Londres es maravillosa. Hablo de Londres porque la ciudad que conozco me gusta mucho en estos días. Pero, bueno, pasa igual en todo, en todo occidente. Aparte, maravilloso. Celebremos el amor. Claro que sí. Y los desenamorados, los que no tienen la suerte de tener amor. Bueno, pero no desesperéis. Siempre puede aparecer. Hay un concepto ahora muy bonito que se llama el amor líquido. Ese amor que se tiene por internet, que nunca se hace físico, que nunca se hace tangible, y del que hablaremos un día. Pero yo estoy seguro que ya no hay desenamorados. Ya no hay gente sola. Aunque sea amor líquido, amor es. Y ahí está. Bueno, espero no haberos aburrido mucho. He querido hacerlo divertido. Sé que me sirve mucha gente creyente. Yo no quiero ofender a nadie, evidentemente. Pero, bueno, por mí creyentes que seáis algunos o no sean otros, ver lo obvio que un santo, tal Valentín, que está representando el amor, el sexo, hombre, está reprimiendo fases que no son ciertas, ¿eh? El amor y el sexo son bonitos, ambas cosas. Si van juntos es la hostia. Bueno, venga, hablamos más adelante y a ver qué tal ha ido este vídeo. Espero que os guste. Un abrazo, amigos. Gracias.